...sobre el centro derecha, vamos teniendo Boston River, intenta, va a levantar el centro, atento que va, va buscando el centro, y la tiene, y va buscando, y va saliendo sobre el cota derecha, y la tira larga a las espaldas, y pique, va a levantar el centro, atento que va, va buscando el centro, va buscando el centro, segundo palo, y está, y el rebote, y está, otra vez... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston! Notable el centro, se alayan al rebote, apareció una bandera para empujarla a la red, y ahora Boston, está ganando por 1 a 0, un centro magnífico, una buena jugada por derecha, inició en los años, la tuvo Facundo Rodríguez, pero la bandera fue el finalizador, y ahora aquí en las piedras, está ganando el equipo de Turralde, 1 a 0, la bandera, Facundo, 1 a 0 para el equipo de Turralde. Fundo a la Zor y Sombra, llegando a todo el país y el mundo. Sí, ahora se encendió Boston River con una jugada por derecha, pero el que había sostenido el resultado, que había sido figura por momentos, el arquero Estefano, perdón, cometió un error, Garrafal, le dejó la pelota servida, Facundo, la bandera, que solo la tuvo que empujar, para poner el 1 a 0, para poner en ventaja a Boston River, y darle aire en la tabla del descenso. Las 30. Busca el cabezazo, ahí está, el rebote busca hasta... ¡Gol Vargas! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! El centro de Salario, una serie de rebote, atajó primero por dos, y después apareció Bruno. Bruno Arga en la red, para mojarla hacia adentro, y para que Boston River a los 27 minutos de este segundo tiempo. Pase otra vez en el marcador arriba, 2 a 0 el equipo de Iturralde, una jugada entreverada, una jugada complicada, el Sol quizá lo complicó Perdomo, no sé qué fue, pero es cierto que Vargas, que señala el cielo, le pone el segundo de la tarde, le pone condimento para que bote River, este grande 2 a 0. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Y un nuevo gol para el equipo Sastre, esta vez un nuevo centro desde la derecha de esta oportunidad de un córner, el centro, el cabezazo, justamente una nueva respuesta floja de Stefano Perdomo, que la saca al medio y aparece como oportunista del gol, como haciéndole las veces de Rubén Ventacur, ese hombre que se irá a Peñarol, aparece Bruno Barca para discretar el 2 a 0, para prácticamente liquidar el partido, y para asegurar los 3 puntos para el equipo de Boston River. La Frenta La Frenta